... Les estoy enviando un cariñoso saludo desde la presa Cajón de Peñas a toda la familia y amigos que nos ven. Estoy acompañado de mi papá, Marisa, Elsa, Paul y mi esposa Aurelia. Ahorita terminamos una deliciosa comida. Chacales al mojo de ajo, chacales en caldillo y también pescado dorado, ceviche, langostinos. Todo estuvo delicioso. A su salud. Yo espero que pronto puedan estar aquí con nosotros para disfrutar su agradable compañía y que disfruten ustedes también de estas maravillas naturales como es la presa Cajón de Peñas que ustedes pueden apreciar a mis espaldas y a mi lado izquierdo. Es la presa más grande del estado de Jalisco y es la que abastece el riego de 44 mil hectáreas del municipio de Tomatlán. Es el distrito de Riego número 93. Así que tenemos paseos en lancha. Hay varias islas en la presa construidas. Hay servicios de restaurante en esas islas. En fin, es un bonito paseo que tenemos aquí en el municipio de Tomatlán. Así que vengan pronto a visitarnos. Gracias y un abrazo a todos. Gracias. 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 Thank you for enjoying our day at La Presa in Tomatlán, Jalisco, Mexico. OMAC TV brings you part two of our tour of the state of Jalisco, Mexico. We hope you stay tuned as we add other segments to our tour of Jalisco, Mexico. Wow. SIDAFFその上 whats a lot using projects.